¡Hola a todos! En el primer vídeo hicimos la parte más complicada, que fue el diseño del patrón. En este segundo vídeo vamos a realizar el armado del sombrero. Para ello vamos a utilizar dos láminas de goma eva, en este caso negras, porque así os evitáis luego tenerlas que pintar en color negro, que son de 60 x 40 cm. Para ello, para pegarlas, vamos a utilizar un adhesivo en spray. Es mucho más rápido y cómodo que cualquier otro adhesivo, pero podéis utilizar el que mejor os convenga. Eso sí, proteger la mesa con periódicos y que sea un espacio ventilado. ¡Vamos allá! Aplicamos una capa de spray en una de las caras. Y seguidamente juntamos la otra. Presionamos. Y ya tenemos las dos láminas pegadas. ¿De acuerdo? Utilizamos dos láminas porque, aunque nuestro sombrero va a ser muy ligero, queremos que sea lo suficientemente consistente. ¿De acuerdo? Vale, ahora cogemos las piezas que hicimos del patrón. Esta no nos va a hacer falta, porque ya tenemos el contorno hecho aquí. Y tenemos que distribuir todas las piezas de manera que nos quepan todas. Con esta lámina es más que suficiente. Una vez que tenéis todas las piezas ya distribuidas perfectamente, pasamos el contorno con un rotulador que se vea perfectamente. ¡Vamos allá! Importante, marcar los números de las piezas, ¿vale? Para que no os equivoquéis. Una vez que quitéis la pieza, marcáis el número. No os olvidéis de marcar los ejes en la goma eva, tanto en la parte superior del sombrero como en el ala. Finalmente, marcaremos la F de frontal en las dos piezas. Ya estamos listos para cortar. La F de frontal en las dos piezas. Una vez recortadas todas las piezas, las colocamos por orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Porque ahora vamos a proceder a pegarlas con silicona caliente, con muchísimo cuidado y de forma correlativa. ¿De acuerdo? Una vez unidas todas las piezas, las diez, como veis aquí, marcamos la mitad del uno arriba y abajo y en el otro uno. Arriba y abajo. Si queréis por dentro también. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a unir la pieza de arriba. ¿Vale? Entonces, como tenemos marcados los extremos, vamos a unir la parte, por ejemplo, la frontal, la marquita, con la marca de la pieza número uno. Y en el extremo opuesto, con la otra pieza número uno. A su vez, este extremo entre las piezas tres y cuatro y en el otro extremo, entre las piezas tres y cuatro. Y con estos cuatro puntos ya pegados, rellenamos el resto. Ya lo tenemos. Tiene que quedar a ras. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a unir el ala. De la misma manera. Parte frontal. Con esta parte frontal, seguimos hacia abajo, hacemos la marquita y en el otro extremo, la otra marquita. Irá con el otro extremo del ala. ¿De acuerdo? Y unimos, como hemos hecho antes, primero los cuatro puntos, para tener cuatro puntos ya de anclaje y luego recubrimos el resto. ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! Todo queda bien pegadito. Si os queda algún hueco, lo cubrís exteriormente y ya está. Ahora, mucha atención con la silicona caliente porque es que podéis quemar los dedos. ¿Vale? Y no os preocupéis por las rebabas que quedan. Las que podéis las quitáis y las que no, no pasa nada. Porque al final no se va a ver nada de todo esto. Ahora le vamos a dar forma al ala. Para eso, cogemos cualquier soporte que tengamos que sea rígido y en el que podamos poner el sombrero bien sujeto. Y con un secador en el modo bien caliente, o si tenéis una pistola de embossing como esta, le vamos a dar calor a la goma eva para ir deformándola y dar la forma final a todo el ala. Dándole calor, dándole forma con las manos, más o menos tiene que quedar así. Lo hacéis más exagerado o no, según vuestro gusto. Luego lo vamos a poder seguir moldeando una vez que lo recubramos. Por lo tanto, con que esté un poquito moldeado, ¡perfecto! Ahora vamos a forrar todo el sombrero con pequeñas tiras, simulando pequeñas piezas metálicas, como aquí. ¿Vale? Entonces cortaremos trocitos de goma eva de diferentes medidas, de diferentes tamaños, un poquito a boleo, y vamos a recubrir todo el exterior del sombrero. Incluyendo esta zona, ¿vale? Esta junta la vamos a cubrir también para que no quede feo. Veréis. Toda esta parte la vamos a dejar cubierta. ¿Vale? Por eso os decía que tiene que quedar holgadito, porque una vez que lo forremos os va a quedar todavía más justo. ¿Vale? Vamos allá. Un montón de piecitas cortadas, o las podemos ir cortando a medida que vamos necesitando. Las iremos pegando y superponiendo, unas sobre otras, para que queden bien los solapes, igual que los laterales. Y vamos haciendo la forma. Vamos ayudando a realizar la forma mientras pegamos. ¿Vale? El pegamento que vamos a utilizar, es un pegamento de cianocrilato, sí, cianocrilato, que es el típico pegamento superadhesivo. ¿Vale? No os enseño la marca porque es muy común. Y tampoco quiero hacer publicidad de ninguna marca. ¿Vale? Son de estos de contacto que pegan al instante. He probado con muchísimos pegamentos, pero este es el mejor. ¿Vale? Vamos allá. Vamos allá. ¡Vale! 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 Si no habéis quedado satisfechos con la forma del ala, una vez colocadas todas las piezas, podéis volver a aplicarle calor por todo el ala e ir dando forma hasta que os guste. Ahora aplicamos una capa de tapa poros o cola blanca con la finalidad de que la pasta con efecto metálico deslice mejor. Para realizar los falsos remaches, como podéis apreciar en el sombrero terminado, necesitamos un material que al aplicarlo y después de endurecer se quede en relieve y no queda aplastado. Para ello, yo he utilizado un contorno muy usado en vidrio, en diferentes artesanías. Entonces, haremos primero la parte superior, la parte exterior, dejaremos secar hasta que quede durito y una vez seco, le daremos la vuelta y realizaremos esta parte. Dejaremos secar y pasaremos a la siguiente fase. Bueno, ya tengo realizados todos los falsos remaches. Primero hice todos los de la parte superior, dejé secar unas cuantas horas y me aseguré de que estaban bien duritos. Entonces, realicé los de la parte inferior y de la misma forma, espere ya al día siguiente que se secaran. Teniendo esto, ya podemos pasar al siguiente paso. Vamos a realizar el efecto metálico. En este caso lo hice con un efecto plateado, pero en el siguiente sombrero lo voy a hacer con un efecto de cobre. Entonces, vamos a utilizar un material que lo podéis encontrar en cualquier tienda de bellas artes. Yo no os voy a mostrar la marca porque no voy a hacer publicidad de ninguna. Pero es muy sencillo encontrarlo. Y es muy divertido ya que se aplica con el dedo. Vamos allá. Cogemos una pequeña cantidad con el dedo y empezamos a aplicar. Bien, vamos con los detalles finales. En el sombrero de muestra utilicé varias piezas viejas de bicicleta, como podéis ver, así como un trocito de cadena. Las uní entre ellas mediante bicomponente epoxi y luego al sombrero, mediante un fleje metálico por detrás, no sé si no lo veis desde aquí, pero es un trocito de fleje metálico, y luego con tornillos y tuercas, tanto tuercas normales como tuercas de mariposa. Utilicé un fleje metálico por detrás, ya que la goma EVA es muy frágil comparado con el detalle, que es metálico, por lo tanto tenéis que poner un soporte rígido para sujetar con los tornillos y las tuercas. En este sombrero voy a hacer un detalle un pelín diferente. Voy a utilizar también piezas antiguas o viejas de bicicleta, tornillos, tuercas, tuercas de mariposa, y luego en lugar de un fleje metálico he puesto un trocito de acetato bastante duro en los tornillos, para poderlo fijar desde el interior del sombrero. También voy a utilizar trocitos de cadena. Entonces con esto lo que he realizado es este detalle. ¿Veis? He cogido tres piezas de bicicleta, las he pegado entre sí y he puesto tres trocitos de cadena. También vamos a colocar en este sombrero otras gafas estilo vintage, pero en color cobre. Vamos allá. ¡Suscríbete! 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 Bien, vamos con la realización de la pajarita a juego. Vamos a necesitar dos tiras de goma eva. Una de 26 centímetros de largo por 6 centímetros de alto y otra tira más pequeña de 10 centímetros de largo por 2 centímetros de alto. También vamos a necesitar una pieza para broche y luego trocitos diferentes para recubrir la pajarita. ¡Vamos allá! Marcamos la mitad de la tira más grande. 26 centímetros a los 13 centímetros la marcamos. Doblamos y pegamos. Ahora le tenemos que dar la forma. Para ello vamos a utilizar calor. Ponemos un poquito de pegamento justo donde se tienen que unir estas dos partes y detrás, en estos dos puntos, para que quede fijado. Una vez que tenemos hecha la forma, vamos a colocar la pieza de broche detrás, pegada. Ahora vamos a colocar la pieza central. Ahora tenemos que pegar el resto de piececitas. Para terminar, solo tenemos que seguir los pasos que hicimos para hacer los parches con el efecto de cobre en el sombrero. Es decir, primero tenemos que hacer los falsos remaches, dejar secar, luego dar una capa de tapa poros por toda la pajarita, dejar secar y finalmente dar la pasta con el dedo por toda la pajarita. ¡Y voilà! Así os tiene que quedar. Y esto es todo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y que os animáis a hacerlo. Espero veros pronto con un nuevo tutorial. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!